Así es, hoy acabamos de aprobar el presupuesto para el año 2017 que consideramos que es un presupuesto histórico para nuestra ciudad. El presupuesto es de 3.500 millones, lo que significa un 65% de aumento con respecto al presupuesto del año pasado que viene con una gran propuesta sobre todo de obras públicas. Estamos hablando de un 35% de obras públicas, lo que también en comparación con el año pasado es un incremento muy importante ya que en el 2016 significó solo el 13%. Este presupuesto es fruto de las gestiones realizadas por el Intendente Saenz que realmente hizo que Nación tenga en cuenta a los salteños y envíe una gran cantidad de recursos con afectación específica para obras que se van a hacer en distintos barrios, microcentros y distintos aspectos para mejorar la vida de la ciudad. Realmente es muy difícil, se puede ir uno mucho tiempo hacia atrás y no va a recordar tanto dinero destinado a la obra pública. Así es, es un presupuesto histórico en el que yo rescato que todo el dinero que se recibe para obras públicas tiene afectación específica. Así que nadie va a poder cambiar el destino de esos recursos. Entonces van a hacer obras, por ejemplo, en barrios olvidados de nuestra ciudad como lo fue siempre Floresta, las obras en el microcentro, obras también en Bicentenario, Gauchito Gil, también los fondos recibidos de la provincia a partir del fondo del Bicentenario por el cual se va a pavimentar muchísimas calles de nuestra ciudad. Y bueno, creo que ese esfuerzo conjunto hay que reconocerlo, reconocer el rol de Nación en nuestro presupuesto y también la provincia que desde su lugar colabora para que los salteños tengamos más obras. En materia impositiva, ¿cuál es el aumento en la unidad tributaria? El aumento de la unidad tributaria es del 22%, que pasa de 5,10 a 6,35. La verdad que es un aumento muy por debajo de los niveles de inflación por decisión del intendente, así que eso se va a ver reflejado también en la vida diaria de los salteños porque lo que queremos es que lo que se paga de impuestos vuelva al vecino en la calle. Si uno ve un municipio trabajando, un municipio activo, no le cuesta tanto pagar los impuestos porque sabe que su dinero se está invirtiendo bien.